Desde los 10 años de edad, Katherine Lorena Barbosa ha tenido que sobrellevar una enfermedad que le afecta el sistema nervioso. Actualmente tiene 47 años y durante todo este tiempo se ha podido controlar con tratamiento médico que le ha permitido llevar una vida normal. Sin embargo, hace más de un año su salud ha empeorado, impidiéndole realizar sus labores para poder conseguir el sustento diario. Por la enfermedad que tengo, estoy impedida de trabajar. ¿A qué se dedicó usted anteriormente? Vendía periódicos, minutos y recargas. ¿Y qué pasó con ese trabajo? Pues está suspendido porque como estoy enferma, entonces no puedo ir a trabajar. ¿Qué enfermedad tiene usted? Tengo un trastorno mental compulsivo obsesivo. Su situación en este momento no es la mejor y vive de la caridad de algunos amigos, por lo que requiere del apoyo del pueblo o cañero para poder cubrir algunos gastos. Que se pongan la mano en el corazón y que hagan una obra conmigo de caridad, que Dios les recompensará. Yo vivo sola en una habitación. Las personas que quieran ayudar a la señora Lorena se pueden comunicar al número de celular 316-893-3960.